Música Bueno y estamos con José Humberto Pereira José, gracias por atendernos Como siempre tan amable Otra vez participando de esta polla de potrillos Donde el año pasado realmente fuiste gran protagonista Este, ganando un repechaje Bueno y ahora como te estás preparando con tu Con el participante que tenés presentando Buenas tardes Buenas tardes Walter Y ahí estamos, estamos yéndonos Nos llega como queríamos pero bueno Vamos a intentar llegar a la mejor manera Estábamos con dos potrillos El otro tuvo un problema de salud Y bueno Vamos con uno nomás Bueno, como se llama Con el cual estás participando Cuanto tiempo hace que lo tenés Bueno José, contame un poquito Cuanto tiempo hace que tenés el potrillo Que va a estar presentando Como se llama Y ya hace rato que lo tengo El año pasado lo tengo En mis manos Y lo estamos preparando bien Intentando llegar a la mejor manera Un potrillo muy manso Pero bueno Tiene unos problemitas Pero vamos a tratar de solucionarlo ¿Lo trajeron solamente para comprar Para la polla de potrillo? ¿Lo compraron para eso? Sí, la verdad que el hombre siempre compra Bueno, compró Todos compran con una ilusión Y vamos a ver que es lo que hace el potro Bueno Y con un grupo de trabajo que te sigue firme ¿No? Sí Los chicos Eso siempre están al pie del cañón Estamos trabajando Y así tiene que ser Si es sin la gente No sumo nada a nosotros Escuchá, José ¿Cómo es el nombre del caballo? El potrillo se llama Bonito Seneiter Ajá Bonito Seneiter Bueno Bueno, José Muchas gracias Por tu amabilidad Y la mayor de la suerte Y que el potro llegue De la mejor manera Gracias, Walter Y gracias a vos también Por acercarte ¡Gracias por ver el video!